Este tema de nuevo, este tema nombramos a Ubal, un parquero que hace unos años le metieron un chico acá en la espalda en el Paseo del Comercio y desde ese año ha empezado una revolución no solo en Cali, sino en Colombia entonces el tema se lo dedicamos a él, también a Nicolás que es de hecho la biblioteca donde tocábamos, donde mataron a Nicolás y va a dedicar para todos los parteros que nos han muerto por la violencia en Colombia, que son un poco ¡Aguante! ¡Aguante a la revolución siempre y pues puta! ¡Cien por ciento! ¡Muerza a los topos! ¡Mañana trofeo! ¡A tocar, a tocar! Entonces aquí viene un tema nuevo Haces un tema nuevo ¡A Felicitario! ¡Aquete! ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Gracias! ¡CMACOM spirago! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos... ¡Voy wir! ¡Nos vemos! ¡Mi puerta novia! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A dos, a tres, a tres Ahora, que te dan Uno Dos Dos Tres Más Las manos De la organización Lleguen Por ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!